y mi postura es similar disculpa a lo de morales siento que yo banco con que el jugador formado en casa tiene que dejar algo aunque sean cuotas como solio tiene que dejar algo tiene que dejar una venta el canterano el tema es que siento que hacer lo que está haciendo azul azul ahora nadie gana por ni el club ni el jugador ni nadie gana si te ponía cuenta porque al final el jugador ya no va a jugar en seis meses se va a desvalorizar el jugador le van a jugar entre comillas un poco la carrera la u puta igual es una apuesta el tema de antonio díaz porque tampoco sé si no sé si es del nivel de morales obviamente no es mejor que morales pero no sé si va a rendir lo que rindió morales este campeonato entonces puta es un tema y y no sé qué quiere azul azul porque hay un equipo ruso que ofreció un palo y la u tampoco quiso entonces por lo menos ofrecen un porcentaje a los a los rusos por un 50% cachai pero la u tampoco quiso entonces no sé qué quieren cachai no si yo tengo entendido que la u hizo una contraoferta a esa solicitud de del equipo ruso yo en lo personal no creo que que él se quiera ir a rusia yo la verdad lo que creo que vivir a le dijo morales guan no firmí que te tengo listo en otro club es que yo creo que eso yo creo que eso pasó en lo más lógico lo que yo creo y puta el tanto el representante como como el jugador tienen que ser conscientes de que si hacen eso al final es ser chuegos en el club porque perfectamente podrían decirle sabéis que no quiero firmar porque me está esperando otro club y hacerlo de esa manera y siendo honesto cachai porque quizás de esa manera puta a lo mejor podría quizás no salir por la puerta trasera o a lo mejor sí quién sabe pero puta siento que es más más honorable decir sabéis que me tienen ofrecido esta hueá pero sabemos cómo son los representantes que lo hacen todo escondía y todo todo es medio tránsfuga yo en lo personal si le tengo mucha fe a antonio díaz he visto un par de partidos y le tengo fe quizás no está en este momento el mismo nivel de morales pero siento que encajaría bien en el equipo y y le va le va a andar bien a la u y no es tan mayor tampoco puta no me acuerdo que 24 24 va a jugar con ese mismo dorsal 24 también así que bien lo que en verdad me preocupa es que estamos a menos de una semana bueno una semana de que empiece la la segunda rueda y no ha llegado nadie más no 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 hay gente que dice que tiene que llegar morales o sea tiene tiene que tienen que vender a morales para comprar jugadores esa buena encuentro totalmente estúpida porque yo lo rodea en el programa que te mandé que participamos contigo lalo jaime y tal al enisa que ahora te contenido yo sacaba más o menos cálculo y para el precio que vende la ura de entradas que es carísimo la ura quizás debe estar cortando con un millón de dólares por partido quizás cachai puta si es que no más con lo que da tnt la entrada cachai y puta cuántos partidos de local habremos jugado 18 cachai entonces que no haya plata no encuentro una tontera porque es insólito insólito o sea ese cuento te la creo si fuera y audax si fuera y cobresal o no en españa pero nosotros tenemos la entrada más cara y hemos tenido un estadio lleno cuántas fechas se jugó a estadio lleno contra ñublense eran 42 mil y tantos cuando con ñublense fueron 45 mil contra católica fueron 40 mil contra coquimbo o sea de dónde sale esto de que no hay plata si se está pagando una montonera de plata por la entrada más cara 80 lucas una locura 80 lucas yo digo dónde dónde 80 lucas que la copa américa final de que se aprovechan porque se aprovechan o no porque la gente de la ola termina pagando igual porque es el problema no digo que la gente no vaya al estadio no es la manera cachai yo me acuerdo que yo yo fui toda la época de cachese cachai y bueno iban 15 mil 20 mil cachai y la entrada igual cara yo me acuerdo que lo más que hacían era que entraron los niños a ver si las mujeres gratis pero era una vez a las miles a huevo si imagínate aún así por ejemplo cuando la u estaba jugando se estaba poniendo el descenso del 2019 cuando jugamos con triquique e hicieron el el 2 por 1 no sé si te acordás estadio lleno estadio lleno si viejo bájale la entra y te llenamos el estadio siempre si si con entradas carísimas se llena imagínate bueno no puede ser que un partido contra san antonio cueste lo mismo que un partido contra católica o contra la contra o contra coquimbo contra van no sé no puede ser no tiene sentido no bueno no con el tema de la entrada cachai resulta que también la uva a jugar afuera y le ponen precios ridículos también si 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 yo tuve la suerte de de ir a viña contra everton en la última rueda y la entrada van por suerte 13 lucas pero 13 lucas van una galería no claro y lo otro que es que si se viera reflejado en la en los gastos del club cachai banco si si trajeran jugadores puta de jerarquía cachai lo mismo que estaba hablando en la un defensa no sabemos surdo perfil surdo bueno un mixto bueno puta un 9 que yo banco mucho al chorri pero yo creo que 999 nos falta uno hace ratito porque pons no dio la talla el lobo puta pons siento que es difícil igual juzgarlo tanto porque no ha tenido las posibilidades que tenía el chorri siento yo partió como titular igual el primer partido yo creo que si no si no se le dio fue culpa del parte la expulsión la expulsión también y encima tuvo mala cueva porque entró el chorri hizo tremendo golazo tengo no y el chorri ha tenido esa racha o aunque parte del campeonato y tiene un par de goles importantes pues no hace nada pagando 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 y cuando va a terminar el campeonato empieza a hacer goles de nuevo cumple su cuota de goles su cuota de goles del año y ya sí y el tema de pons por ejemplo los goles que se ha perdido pons son de cabeza yo no he visto a pons perderse un gol frente al arquero con el pie como lo he visto el chorri como lo he visto a muñoz o a otro contra el quique o contra everton en el último partido te acuerdas y siento que igual es un poco injusto caerle tanto a pons por lo mismo porque a pons el lea lo manda a cabecear y aguerrearla prácticamente siento que pons no tenía la única oportunidad que tuvo de patear al arco así con el arco de frente fue contra guachipato y lo hizo así pero no ha tenido como otra opción así que le llega al pie mirando al arco y para poder patearlo cae y juega de forma distinta se mueve mucho del área se sale mucho del área es más de pivotear en la pelota y nos falta un goleador porque el chorri no es goleador no el chorri no igual yo creo que lo de nacionalizarse chileno fue más un poquito para quedarse al final no lo veo el chorri no lo ahora que chileno quizás sí porque no ocupa cupo pero no lo veía el próximo año en la uva el chorri no yo tampoco pero yo creo que si sería un buen 9 suplente si lo dejaría como 9 suplente pero a la ule hace falta un goleador el problema es que no es no es la posición principal a reforzar si de hecho las posiciones iniciales era el central y el mixto y ninguno ha llegado y es lo más lo más raro y si te pones a pensar mixto yo creo que no va a llegar porque si el profe va a jugar con el 3 4 3 en el medio ocuparía 2 que sería días y otro más y en el medio tenemos como 7 entonces yo creo que no va a llegar a un mixto si es el problema puta yo creo que sí yo creo que sí ojalá pues por mi parte ojalá es que mira cuando tú veis jugar a la u tiene dos estilos distintos cuando la u se enfrenta a rivales que se repliegan atrás lo que hace la u es pasar a un ataque no tan lateral sino que más frontal y ahí entra con lucas asai pero cuando hay equipos que te atacan la u juega de forma más directa y por las bandas ahí jugaba con línea de 3 y ahí era necesario lo quitas al medio pero por ejemplo cuando el partido se ponga más apretado también va a necesitar un jugador que sea un mixto porque tenga un y de vuelta tanto ofensivo como defensivo sacando un central y quedando quizás con línea de 2 incluso con dos centrales que es lo que por ejemplo nos hubiese servido contra nublense cuando empatamos a cero y y